Vamos a grabar, vamos a ir a por esa coin fea rara asquerosa por favor La acabo de hacer con el móvil y me dio 2200, pues mira, promedio Tendría que sacar mi menú luego antes de dar dos puntos por si acaso Creo que no tiene nada que ver, tipo es un reemplazo ¿Sabes por qué creo que no tiene nada que ver? Porque si te ves mi vídeo de Fingerdash, tengo un menú loop distinto Entonces no creo que pase nada No creo que pase nada Podrías hacerle un short, ya, lo he pensado, pero bueno Me sale anuncio, yo, yo, bro, yo estoy jugando A mí no me cuentes nada porque yo estoy jugando, ¿sabes? Tengo 28 páginas de niveles Pero en el editor o guardados Guardados no, eh, guardados da igual Guardados da igual, pero en el editor, tipo que tú te vas al editor, ¿cuánto sale que tienes? Esa es mi pregunta En el editor, son mis niveles, soy creador de Challenges, 28 páginas, 277 Sí, entonces sí Bro No te carga porque tienes tu cuenta petada de niveles Te toca borrar niveles Si los tienes subidos al final En plan, subidos Súbelos y ya bórralos del editor y ya está Y ya cuando lo quieras actualizar, pues simplemente Te lo vuelves a descargar y ya está, ¿sabes? Pero por eso es normal que no te guardes Porque es que estás petando los servidores, ¿sabes? No, los servidores no, la nube, mejor dicho Por eso no te dejará guardar Ya una cosa más distinta Si ya no te deja guardar, habiendo hecho todo eso Es la... Vamos, que tiene los datos Un pelín corrompidos Eso me pasó a mí Que me salió un error Eso es porque a lo mejor No se han guardado bien los datos O se han guardado mientras has cerrado el juego Unas paridas Básicamente Claro, 28 páginas O sea, yo creo que tengo 10 niveles porcos ahí Para poner Suscríbete Dale like Y ya está, ¿sabes? Pero si no os guarda Es por eso Normalmente es por eso Qué rato no tienes Razer Viper Como el coche Viper Pues igual Temazo Y que lo digas ¿Esto qué es? ¿Es un orbe que te persigue? Siempre he tenido dudas Sí, esto es un orbe que se queda ahí No lo sabía Pensaba que era un orbe ahí Hostia, pero me da un poco de toque La forma en la que está puesta el orbe Todo se diga ¿Cómo se llama el nivel de las matemáticas? Hostia Pues no me acuerdo Lo digo en el short, creo ¿Se puede pagar con dólares en Steam? Supongo ¿Crees que con el retraso Pueda venir Explorers? No No creo que Rocktop haya apretado el culo Para eso Pan, Pan, Pire, Pim, Pim La orbe negra y trae Gracias por avisarme Ahora tengo que cambiar los FPS es me dio 4.300 una tabla de 7 pues no está mal eso está bastante bien verás que por hacer el mongolo la palmo o algo y y y y y y y ¡Ojo a esto! Arriba, abajo, arriba, opa, abajo, me estaba sacando la mano, abajo y al medio. ¡Ojo a esto! ¿Cómo me sudo la mano, tío? Esto es increíble. ¿Cómo me puedo estar yo poniendo nervioso con esto? ¡Ojo al trigger! ¡Trigger momento, chavales! ¡Trigger momento! Más vale que la pille, ¿eh? ¡Trigger momento! ¡Trigger momento! ¡Se viene! ¡Se viene y no la coin! ¡Me la pela! ¡Me la ha pelado olímpicamente! ¡Muy bien! ¡Me la ha pelado olímpicamente, chaval! ¡Y estoy tenso, tío! ¡Cómo odio estas cosas! ¡Qué de verdad! ¡Cómo odio estas cosas, macho! ¡30 años! ¡Hostia, esto cómo era! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por aquí no era! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Espérate, 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 calla, calla, calla. ¡Muy! ¡Ist Gün! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! 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 blablabla! ¡Ay! 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 ¿A cuando te alabrán oscala! ¡Ay! dás poja pinta a ti, v Nossamén ¡Ay! 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 aquí había una orbe esa era es este el good ending es este el good ending hostia 6 años para una coin macho 6 años para una puñetera coin pero sabes una cosa aunque sean 6 años este es mi último gameplay es mi último gameplay en la 2.1 esto es increíble y posiblemente el último vídeo pues significa más que una maldita monedita bueno pues ya está que más creéis